Y hoy, en esta Cámara y ante la ciudadanía canaria y sus representantes, les traslado que este jueves en Consejo de Gobierno y siguiendo los criterios técnicos, suspenderemos todas las restricciones que son competencias del Gobierno de Canarias. Bueno, es el anuncio que esperábamos desde hace mucho tiempo, el fin de las restricciones en Canarias que se va a hacer efectivo en el Consejo de Gobierno del próximo jueves, al menos de las restricciones que dependan del Gobierno de Canarias. Enseguida los detalles, porque el gran problema ahora mismo en España deriva de una cadena de suministro rota que amenaza con paralizar la actividad industrial en muchos sectores. Si no hay producción, no hay consumo. Y si no hay consumo, las empresas cierran, pero ¿cómo volver a la actividad si los precios de la energía no la hacen rentable? ¿O cómo bajar los recibos de la luz y combustible? Por ahora no hay respuesta. Y los transportistas mantienen sus paros. Reciben además el apoyo de otras asociaciones que no ven solución en la última propuesta del Gobierno y que se unen a sus protestas. Algunas industrias avisan de que les faltan elementos esenciales. Danone y Heineken advierten de que pararán la producción por este motivo. Igual que la flota pesquera que no va a faenar en los próximos tres días, también por el alto precio de los combustibles. ¡Si se puede! 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 Bueno, y les invito a que vean en esta escena un ejemplo de la brutalidad de la guerra que se está librando en Ucrania. Esto es Gersón. Un grupo de ciudadanos se manifiesta en el centro de una plaza ocupada por las tropas rusas cuando comienzan a ser bombardeados y tiroteados por esas mismas tropas. Ya ven que los civiles no pueden hacer otra cosa. Aquí lo vemos desde otro ángulo que salir corriendo para ponerse a salvo y evitar ser alcanzados. Una persona resultó herida según las autoridades ucranianas. Esto es otro bombardeo en la ciudad de Mariupol donde están siendo especialmente castigados por las tropas rusas que lo están teniendo más difícil cuando se enfrentan a militares de verdad y por el momento su avance sigue siendo lento. Y ya se han hallado los restos del avión chino de pasajeros que se estrelló ayer en el sur del país con 132 personas a bordo. En principio sin supervivientes. De nuevo es un Boeing 737 y por el momento se desconocen las causas del accidente. Solo se sabe que se produjo un descenso vertiginoso desde los 8.000 metros de altura. Pero vamos con este debate sobre el estado de la nacionalidad que acaba de terminar en su primera parte y que nos ha dejado el anuncio del presidente de que el jueves se suspenderán las restricciones del COVID en Canarias. Pero ojo, las restricciones que dependen del gobierno regional. ¿Y cuáles son? Miguel Vega, buenas tardes. Sí, una suspensión temporal de todas las medidas adoptadas por el gobierno de Canarias y entramos en una nueva etapa de la normalidad. Pero Ángel Víctor Torres, el presidente de Canarias, asegura que la pandemia aún no ha acabado y estas medidas se podrían reactivar si evoluciona desfavorablemente la pandemia en el archipiélago. Son medidas que principalmente afectan al aforo, también al número máximo de personas que se podían reunir, que estaba fijado en 12 y también el cierre del ocio nocturno, que estaba fijado a las 4 de la madrugada. Medidas que previsiblemente se eliminarán tras ser aprobadas el próximo jueves en el Consejo de Gobierno. Sobre la mesa solo están las restricciones que dependen del Ministerio de Sanidad, que es eliminar próximamente, según ha anunciado tanto el Ministerio de Sanidad como las comunidades autónomas de la mascarilla en el interior y también la petición del pasaporte COVID en aquellos países con alta incidencia de la COVID-19. Habrá que esperar que si finalmente se aprueban esas medidas a partir del próximo jueves en Canarias y también en las próximas semanas si el Ministerio de Sanidad elimina finalmente las mascarillas en el interior. Bien, pues a partir del jueves ya lo saben, solo van a quedar esas dos medidas, el pasaporte COVID y las mascarillas, que esas dependen del gobierno estatal. Nos vamos hasta Ucrania, en otra jornada más sin que las tropas rusas evidencian avances importantes en el control de las principales ciudades. Con la ofensiva terrestre atascada, Rusia recurre a sus misiles de largo alcance que tienen una precisión mucho menor, aunque por lo que vemos en imágenes, hace tiempo que su ejército renunció a evitar muertes entre los civiles. El bombardeo de un centro comercial es prueba de ello, pero no es la única. Ocho proyectiles rusos destruyen estas fábricas e industrias en Mariupol. Es el último bombardeo del ejército de Putin en su intento por controlar este enclave estratégico todavía en manos ucranianas. Los ataques en el sur del país se han hecho en este largo alcance. Los bomberos llegan a toda prisa a este hotel ubicado en la ciudad sureña de Mykolaiv. El impacto de un cohete lo destruye casi por completo. Con granadas de gas lacrimógeno, las tropas enemigas intentan dispersar en Gersón a esta multitud de ucranianos que se manifestaba en contra de la invasión. Y por si no fuera suficiente, el ejército invasor hace uso de sus ametralladoras para amedrentar a los manifestantes. Ante el riesgo de ataques, el alcalde de Kiev trata de salvaguardar a la población decretando un nuevo toque de queda hasta las 7 de la mañana de este miércoles. Y Zelensky recuerda así, haciendo sonar la alarma antiaérea, como es la vida actual de los ucranianos, pendiente siempre de un ataque ruso por aire. El presidente de Ucrania pide a Europa más sanciones para Rusia. No hay euros para los ocupantes. Cierren todos sus puertos para ellos. No les suministren bienes. Rechacen los recursos energéticos rusos. Empujen a Rusia que abandone Ucrania, ruega Zelensky. Mientras Rusia, que sigue sin mostrar progresos en su ofensiva, difunde imágenes donde asegura que el convoy que transporta suministros militares avanza en Kharkov. Bueno, pero Rusia tampoco afloja la presión sobre la oposición a Putin en su país. Alexei Navalny es uno de los principales opositores y lleva dos años y medio ya en prisión. Pues bien, ahora ha sido condenado por nuevos delitos, por indicios de fraude fiscal a gran escala y de sacato al tribunal. Pues con estas acusaciones se le condena a una prisión de máxima seguridad durante nueve años. Pese a estar encarcelado, Navalny ha sido un firme opositor a la guerra. Ha hecho llamamientos a la población para salir a la calle contra la invasión de Ucrania. De esa invasión han huido ya más de tres millones de personas. El Ministerio del Interior ha actualizado los datos. Ya son 10.000 los ucranianos que se han refugiado en nuestro país. Tienen protección temporal que conlleva el permiso de residencia y para los mayores de edad permiso de trabajo. Además, los desplazados que obtienen esta protección podrán utilizar legalmente sus permisos de conducir en España, al menos durante un año. Madrid, Cataluña, Valencia y Andalucía son las regiones que más solicitudes han recibido. Bueno, y la guerra nos deja imágenes también esperanzadoras. Primero la de miles de ucranianos escondidos en búnkers para protegerse de los bombardeos. Una de esas personas es una niña que intentó animar a las personas. Seguro que lo recuerdan cantando. Esta imagen se hizo viral. Amelia, de tan solo siete años, se puso en pie en el refugio antiaéreo y cantó la popular canción de Disney, la de Frozen, Let it go. Esta pequeña y su familia finalmente decidió abandonar el país. Hace unos días cruzaron la frontera y llegaron a Polonia. Y miren ahora a la pequeña Amelia, ante miles de personas, cantando el himno de Ucrania en un concierto benéfico. Además, la pequeña lleva vestida con el traje blanco tradicional de su país. El evento Juntos por Ucrania ha recaudado fondos para atender a los millones de refugiados que ha dejado la guerra. Amelia, su abuela y sus hermanos se encuentran en Polonia desde el 9 de marzo. Sus padres se quedaron en Kiev. Es emocionante escuchar a esta pequeña después de haber vivido lo que ha tenido que vivir. Y también nos fijamos en lo que está haciendo prácticamente a diario Vitaly Suárez. A través del diario de Vitaly, este español con familia aquí en Canarias, que reside en Ucrania y que sigue vendiéndonos vídeos de la labor que lleva a cabo en su país. En esta ocasión nos muestra cómo ha estado en las afueras de Gerson, la ciudad donde reside, dando la ayuda conseguida a los más pequeños. El camino de vuelta, lo van a ver, está lleno de restos de la guerra. La ciudad ha sido testigo además de disturbios entre soldados rusos y civiles que les piden que se marchen. Como siempre, Vitaly reparte lo que ha conseguido entre la población más débil de Ucrania, en este caso los niños. Luego toca volver a su ciudad, Gerson. No sabe si podrá entrar en la ciudad, por el camino encuentra restos de vehículos, de batallas. Esta es la entrada del puente. Está todo destrozado, todos los coches, quemado todo. Vitaly tiene un permiso especial para moverse y conseguir productos que luego reparte. No todo el mundo lo tiene. Finalmente llega al puente de acceso a la ciudad. Ahora mismo estoy pasando el puente. Podremos ver que está todo quemado ahí. Gerson fue la primera gran ciudad en ser tomada por los rusos, pero muy a menudo sus ciudadanos se han manifestado en contra de ellos. Esas manifestaciones terminan con los rusos dispersando a la población. El propio Vitaly ha grabado uno de esos momentos. Y mañana visita clave. La llegada del presidente norteamericano Joe Biden a Europa no va a viajar a Ucrania, pero sí se le espera en Polonia para este viernes. Desde Washington, Belén Mora tiene todos los detalles de este viaje motivado por la guerra en Ucrania. El presidente Joe Biden viajará esta semana a Europa para conversar con sus aliados europeos respecto a la invasión rusa en Ucrania. Los esfuerzos diplomáticos se iniciaron este lunes con una conversación telefónica con los líderes de Gran Bretaña, Francia, Alemania e Italia. Este miércoles está previsto que el mandatario estadounidense viaje a Bruselas para una reunión de emergencia convocada por la OTAN en respuesta al conflicto que entra en su cuarta semana. Más tarde, el jueves, el presidente Biden participará de una cumbre del Consejo Europeo y del G7 convocado por el gobierno alemán para discutir, entre otras cosas, la imposición de nuevas sanciones al presidente Vladimir Putin, así como las vías para asistir a más de tres millones de personas que han huido de Ucrania en las últimas semanas. Finalmente, el viernes, el presidente Biden visitará a Polonia, un aliado de la OTAN, donde tiene previsto reunirse con el presidente Andrei Dudá para conversar de varios temas en la agenda, entre ellos la asistencia humanitaria para los desplazados. Desde Washington, informa Belén Mora de La Voz de América para Televisión Canaria. Pero antes de comenzar esa gira europea, el presidente estadounidense ha afirmado que Putin está considerando usar armas químicas y biológicas contra los ucranianos. De hacerlo, ha dicho, la respuesta de Occidente será severa. Miren, esta es una imagen que estamos viendo ahora mismo, en directo, de una de esas cámaras que se sitúan en la capital ucraniana, en Kiev. La cámara va haciendo un giro, poco a poco no la manejamos nosotros, va girando ella sobre sí misma, y observamos en este punto esa columna de humo, probablemente fruto de algún enfrentamiento, algún bombardeo que se está produciendo. A lo largo de la mañana, la cámara nos ha ido mostrando 360 grados alrededor de ese punto en el que podemos observar imágenes muy similares a estas. Es una imagen en directo, no es una fotografía, en la que se observa esa columna de humo, pero en cuanto la cámara va girando, empezamos a observar más columnas, en un paisaje muy boscoso, deben ser las afueras de Kiev, pero los enfrentamientos se siguen produciendo en ese punto. Ahí ven, un nuevo giro que nos va mostrando esta cámara que nos enseña algunos puntos de este lugar, a las afueras de Kiev, donde continúan registrándose pequeñas escaramuzas, pero todavía no el ataque frontal de las tropas rusas a la capital ucraniana. Bueno, otro asunto muy preocupante. Lo tenemos aquí, tiene que ver con nuestros bolsillos. Los paros de los transportistas siguen en marcha y esto está afectando ya a la cadena de suministro. A pesar de las ofertas del gobierno, los precios de los combustibles siguen siendo altísimos. Lo pueden ver, justo lo tengo aquí, ya ven, esto es una estación de servicio en la península, pero ven que prácticamente la gasolina más cara está ya a 1,90, rozando los 2 euros. Claro que los precios en la península son mayores en Canarias, pero no vayan a pensar que aquí tenemos mucho menos. Los precios aquí también se han disparado. Hoy en una estación de servicio en Fuerteventura, por ejemplo, pues ya ven, estaba la gasolina de mayor precio a 1,64, nada menos precio, que se esperaban no alcanzar, pero miren que también nos sitúa a no demasiada distancia de los precios de la península. Así las cosas, los transportistas aseguran que no pueden continuar con su actividad. Después de las conversaciones de ayer con el gobierno, son más las organizaciones que se unen a las protestas de la plataforma que vaya por 10 días de paros. El gobierno anuncia medidas para mitigar el alza del combustible tras alcanzar acuerdos con parte del sector del transporte. Nos hemos comprometido a aplicar esa bonificación en el gasóleo profesional, una medida que a grosso modo ahora ya calculamos que va a tener un impacto en torno a los 500 millones de euros. Es el resultado de más de siete horas de negociaciones entre el Ejecutivo y el Comité Nacional del Transporte por Carretera. En este momento podríamos pedir mucho más. Lo que se ha ofrecido hoy por parte del Ministerio son medidas de aplicación a partir del 1 de abril, al igual que el resto de los países con los que nos estamos comparando. Para muchos esperar a esta fecha es insostenible, por eso otras tres asociaciones de transportistas han decidido en las últimas horas sumarse a los paros. Cada vez más industrias cesan su actividad de forma temporal. Mercados que reciben hasta un 80% menos de mercancías, como es Mercasevilla. En Mercamálaga, por ejemplo, llega hasta un 65% menos de pescados y mariscos, porque la flota pesquera de buena parte del país también ha decidido parar. En Barcelona es imposible, porque también es una ciudad muy grande donde más piquetes hay en el transporte. Ya la semana anterior, es decir, hace tres semanas ya, era deficitar y salía a mar al precio de gasóleo. Barcos amarrados también en los puertos del Cantábrico y en la provincia de Cádiz esperan todos una reducción del coste de los combustibles, mientras el Estado trabaja para asegurar el abastecimiento de productos frescos y garantizar el derecho al trabajo de los transportistas, que no se han sumado a las protestas. Bueno, ahí tienen al presidente estatal, Pedro Sánchez, a su llegada ayer a Bruselas para tratar de armar un frente común europeo contra la crisis energética. Su objetivo es desligar el precio del gas como principal en el mercado mayorista de la electricidad, electricidad. Sánchez se ha reunido con el presidente del Consejo Europeo, con la presidenta de la Comisión Europea, también con el primer ministro belga, que ha apoyado la visión española para combatir la escalada de precios de la energía. Ese es el motivo que está siendo expuesto también esta mañana en la Moncloa, donde se celebra un encuentro entre los responsables de las grandes compañías eléctricas y el gobierno estatal. La necesidad de articular respuestas comunes a un problema común que tenemos, que es el de este desbocado precio de la energía que está afectando al bienestar de nuestros conciudadanos y también a la viabilidad económica de muchísimas industrias. Y nos vamos ahora hasta China, un día después del accidente de avión en el que perdieron la vida, 132 personas continúan los trabajos de rastreo. En este mapa pueden ver la zona exacta, donde el avión que se dirigía a Guangzhou se estrelló al sur del país. Más de 24 horas después, bomberos y equipos de rescate trabajan para acceder a la zona en busca de supervivientes. El accidente provocó un incendio forestal que pudo ser controlado con rapidez. Aún se desconocen las causas del incidente. Este es el primer accidente aéreo en el país después de 12 años. Bueno, y otro de los asuntos que nos ocupan, el Sáhara. Pedro Sánchez va a comparecer el día 30 en el Congreso para hablar del Sáhara, tal y como le han pedido desde prácticamente todos los grupos políticos. La Unión Europea reconoce que el Ejecutivo se apoya en las resoluciones de Naciones Unidas y añade que no contradice la posición de la Unión. Se espera que mañana el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, comparezca en el Congreso. También reconoce que las comunicaciones con Rabat son bilaterales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que implícitamente reconoce que Argelia no había sido avisado de este giro, pese a que en un primer momento el ministro Álvarez aseguró que sí. Las comunicaciones entre España y Marruecos son comunicaciones bilaterales entre España y Marruecos exclusivamente. ¿Argelia se refería a su colega argelino? Sí, pero le estoy diciendo que el viernes se produjo una comunicación entre Marruecos y España que atañe exclusivamente a España y Marruecos. Mariel Benke implícitamente reconocía que efectivamente a Argelia no se le había comunicado, por lo menos directamente, por parte de España. Y sobre la nueva decisión sobre el conflicto del Sáhara se pronunciaba también el presidente de Canarias en ese debate de la nacionalidad al que hemos asistido durante la mañana. Ángel Víctor Torres ha señalado que cualquier propuesta que se ponga sobre la mesa debe ser aceptada tanto por el Frente Polisario como por Marruecos bajo el paraguas de la ONU. La solución tiene que ser justa, duradera y bajo el auspicio de las Naciones Unidas. Cualquier propuesta que se ponga sobre la mesa, señorías, debe ser aceptada tanto por el Frente Polisario legítimo representante del pueblo saharaui como por el Reino de Marruecos. Bueno, nos vamos hasta Perú donde se produjo, lo recuerdan, un derrame en uno de los barcos que rellenaba una de las refinerías de Repsol. Bueno, pues, las labores de limpieza en las costas de Perú después de que ese vertido se produjera hace dos meses pues prácticamente han terminado según la empresa responsable, Repsol, que asegura que al menos el 98% del crudo habría sido recogido. Se cumplen dos meses del vertido de petróleo sobre las costas peruanas. Y a final de mes, de acuerdo al cronograma que tenemos establecido, esperamos poder entregar todas las playas de fácil acceso limpias. Según la compañía energética, aún quedaría por recoger un 35% del crudo derramado. Te queda un 65% entre mar y entre tierra y a eso me estoy refiriendo. Eso es lo que hemos recogido, el 98% de esa cantidad. Y la población responde a estos datos. Todavía observamos que hay residuos de petróleo. Nosotros con el caminar diario, con el andar diario, vemos que aún hay afloramiento de petróleo en el mar adentro y ese afloramiento también regresa a las zonas de la orilla. Así que podría decir que no están en su totalidad limpias. Lo que también continúa son los daños a la fauna marina. Por este caso, Repsol ha enfrentado hasta cuatro multas que superan los 400.000 euros, de los que hasta ahora habría abonado casi 300.000. Bueno, recordarán que en febrero les hablamos de Petrópolis, una ciudad al norte del río de Janeiro, donde las lluvias torrenciales y los deslizamientos provocaron la muerte de unas 200 personas. Bueno, pues han vuelto las inundaciones a este punto de Brasil. Antonio Cárdenes. ¿Qué tal, Roberto? Sí, por desgracia también los fallecimientos. Son cinco personas las que han muerto durante las últimas horas. Lo que ha ocurrido aquí en Petrópolis es algo muy parecido a lo que vimos hace un mes aproximadamente, a mitad de febrero, cuando mucha lluvia se unió al desbordamiento y también a esos deslizamientos de algunas laderas de montaña. Ahora se han llevado por delante también muchas casas. Hay 800 personas que están encontrando refugio con los servicios sociales. Y ojo, porque dice los servicios meteorológicos de la ciudad de Metrópolis que ha llovido durante 24 horas. Han caído 534 litros por metro cuadrado en esas 24 horas y es el récord en esa ciudad histórico. Nunca se había registrado tantas lluvias. Bueno, de Petrópolis, de Brasil, nos venimos ya a España, donde también está lloviendo por suerte, no tanto como en esa ciudad cercana a Río de Janeiro. En las últimas, bueno, lo que llevamos de día en este día de hoy, ya por ejemplo, en Málaga han recogido en torno a 90 litros por metro cuadrado. Está lloviendo sobre todo en Andalucía, también en el centro peninsular y en la comunidad valenciana. Por ejemplo, ayer en Castellón estamos viendo imágenes también de una noche complicada en la comunidad valenciana con esos rescates que tuvieron que realizar los bomberos y también otros cuerpos de seguridad. Bueno, ayer en Castellón, por ejemplo, cayeron 100 litros por metro cuadrado y en lo que va de semana ya van superando los 300 litros por metro cuadrado en esa comunidad autónoma, la comunidad valenciana, donde no se espera que deje llover en los próximos días. Vamos a ver ahora también lo que está ocurriendo con la sequía. Recordarás, Roberto, que hace un par de semanas miramos cómo estaban los embalses en España. Bueno, este es el gráfico actualizado. Por suerte, esas lluvias de este mes de marzo que se resiste a dejar de llover está compensando lo que no llovió en diciembre, en enero y en febrero y algunos embalses se están recuperando. Vemos en la parte superior del mapa la comunidad del País Bajo, también Navarra, donde están por encima del 80% en esos embalses. Por la parte sur del mapa, la comunidad de Castilla-La Mancha, también Andalucía, Extremadura y la región de Murcia, sobre todo, están muy por debajo. La media ahora mismo en España se sitúa en el torno del 45% en esos embalses y ha subido en esta última semana un 0,8% y es posible que siga subiendo porque lo que esperamos para las próximas horas, vamos a ver ya la previsión, es una borrasca, una dana que se está formando muy parecida a Celia hace justo una semana, ahí ven esa mancha verde como va bajando por el oeste peninsular, se está formando en esa zona y va a invadir el estrecho de Gibraltar, va a ir hacia el este en las próximas horas y va a seguir llegando, dejando lluvias donde ahora mismo está lloviendo, en Andalucía y sobre todo en la comunidad valenciana, así que mucha precaución en esa zona de España para las próximas horas, no solo hoy, también mañana e incluso el viernes, hasta el viernes puede seguir lloviendo. Aquí en Canarias sí que nos deja la borrasca, esa borrasca nos deja cierto espacio, pero vamos a tener también lluvia durante esta próxima noche, no serán tan importantes, pero sí será algo de precipitaciones esta próxima noche y también mañana por la mañana va a seguir incluso, Roberto, esas precipitaciones en Canarias, aquí estamos viendo el acumulado para las próximas 72 horas, como decía, no se espera tanta lluvia, tantas precipitaciones como en otros puntos de España, pero bueno, esta noche y mañana, durante toda la noche incluyendo mañana, sí que puede caer precipitaciones en el norte de todas las islas prácticamente, sobre todo las islas montañosas, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, El Hierro y La Palma. No lloverá tanto como en la península, pero ojo, porque viene a ser un adelanto de lo que puede venir el fin de semana que a lo mejor vuelve a llover con fuerza, ¿no, Antonio? Eso es, Roberto, estamos pendientes, esas precipitaciones que estamos viendo son para las próximas 72 horas, pero también a finales de semana, domingo, lunes, podría también caer algo de agua, así que marzo se resiste a abandonarnos sin dejar lluvia, Roberto. Bienvenida sea, la lluvia que la sequía es muchísimo peor. Gracias, Antonio. De nada. Bueno, hoy nos vamos a despedir con una imagen primaveral, precisamente la de los cerezos en flor. Además, una imagen con una carga simbólica muy especial porque esta ciudad que están viendo ustedes ahí iluminada, colorida, es Wuhan. Wuhan, la ciudad mundialmente conocida por ser el origen de esta pandemia de la que aún no hemos salido. En ese lugar no solo disfrutan de los cerezos en flor, sino que los han iluminado con luces de colores. Por cierto, el río que pasa por Wuhan es el Yance, uno de los dos grandes ríos de ese país. Con estas imágenes esperanzadoras, con el deseo de que esta ciudad, origen de la pandemia, sea también la que nos indique el final de esta, nos despedimos, les dejamos con Telenoticias 1 y nosotros volvemos mañana a partir de la una y media en una nueva edición de Atlántico Noticias. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!